Hello, this is Miss Andy and today we're going to see Present Continuous. We use Present Continuous for things happening now, at the moment, but are not going to finish for a while. For example, I am watching the TV. Utilizamos el presente continuo como un tiempo en donde mencionamos algo que está pasando pero que va a continuar por cierto tiempo. Indeterminado. Por ejemplo, estoy viendo la televisión. Empecé a ver la televisión, probablemente estoy viendo una serie, una película, algún documental y va a terminar en un lapso de tiempo de algunos minutos, quizás horas o indeterminado. This is the famous ing. At the end of my verb, we're going to add ing. In the positive way, we're going to use just our verb to be depending on our pronoun. Vamos a utilizar nuestro verbo to be dependiendo de nuestros pronombres. Ya nos lo sabemos, ya lo habíamos visto en videos anteriores y es que mi pronombre I es am, he, she, it es, is, we, they, are. El verb to be que recordamos que es el verbo ser o estar. Ok? Ok? And in all of these cases, we're just going to add my complement, that it's my verb, with the ending ing and the complement. Ok? For example, in this case, I am watching the TV. He is watching the TV. We are watching the TV. Ok? Like in this family, they are watching the TV. Ok? Let's continue. Acuérdense que en la negación necesitamos agregar ese not y lo vamos a estar agregando con nuestro verb to be. Ok? I am not, he, she, it, is, not, or isn't, in a contraction form. We, you, they are not, or aren't watching the TV. Ok? No estoy viendo la televisión. Ok? For example, they aren't watching the TV. They are playing video games. Aquí vemos una imagen de unos niños que están jugando videojuegos, pero que no necesariamente están viendo la televisión. Ok? Very good. Let's continue. In the question form, we are just going to add my verb to be to the beginning of my sentence. En la pregunta nada más vamos a agregar nuestro verbo to be al principio de mi oración. Am I watching the TV? Is he watching the TV? Are we watching the TV? Muy sencillo. Realmente nada más es agregarle el ing a mis verbos. Y hacer mi oración con nuestro correspondiente verb to be. Thank you, and see you soon. Bye.